Una novedad, un descubrimiento No es Katia Palma en hilo dental, no señor Bueno además Katia Palma no usa hilo dental, ella usa cable de buque Vamos entonces, mira, ya no sé, estoy impaciente Una chica nueva, vas a develar al Perú una nueva belleza, ¿quién es por favor? Por favor, BTR, check it out ¡Oh! ¿Quién es? Un nuevo rostro Señores y señoras, desde Hawái Estamos viendo sus huella digitales Ajá, desde Hawái, Chincha Kilómetro 160 de la Panamericana Sur ¡Se hizo cargar a cien! ¡Se hizo cargar a cien! ¡Ah! 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 ¡Se hizo cargar a cien! ¡Se hizo cargar a cien! ¡Ella es! ¡Felía! ¡Es Sabriz! ¡Refia! ¡Hilos cada pierna! ¡Hilos cada pierna! ¡Has tenido que compartir las inyecciones con ella! ¡Así es! ¡Eso es un personal! ¡Adelante por favor! ¡Adelante las imágenes por favor! ¡A ver! ¡Perdón! ¡Ahí está! ¡Gorda! ¡Celulítica! ¡Plácida! ¡Eso sí es una escena del verano! ¡Una estampa veraniega! ¡Una acuarela estival! ¡Uy! Es en el parque de las aguas, ¿no? ¡No! ¡No! ¡En el estudio de Hacienda Vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está esta! ¡Gorda rechoncha! ¡Fea, sea! ¡Fea! 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 ¡Y ahora sí, la bailadita, señores! ¡La bailadita! ¡Fea! 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 Que yo juegue a la pelota. Mamá no quiere que yo juegue a la pelota. Que yo juegue con Carlota. Porque tiene gualfayota. Mamá no quiere que yo juegue a la pelota. Ay, juega, juega conmigo. Juega conmigo, Carlota. Mamá no quiere que yo juegue a la pelota. Mamá no quiere que yo juegue a la pelota. ¡Se cayó! ¡Se cayó, señores! ¡Increíble! ¡Melissa! ¡Losa Vigil! Treisicita, ex de Un Mundo de la Ilusión. ¡Friend! Treisicita de Un Mundo Real. Ahí está, con sus pies, con sus dedos gordos. Ahí está. Me parece increíble verla en paños menores. De verdad, de verdad, Katia Palma, no me esperaba algo así. Pero sabes que te tengo que confesar. ¿Qué? Me gusta lo que estoy viendo. De verdad, yo le esperaba con dulompillos de Winnie Pooh, cabeza de Mickey Barney. No, no, eso ya pasó. Ya dejó el chavo del ocho. Ahora es Don Ramón. Cuidado que se quema. Ajá. Ajá. Queremos agradecer a Carlitos Barraza, que le ha prestado la luna donde para durante el programa. Ella es Tracy Frioux. Se la llevan en silla, señores. No, señores, no es mi pequeño angelito. Es Tracy Freun. Que ya no usa mochita. Dejó el mochita de lado. Ya no. Tracy Freun. Veamos a la nueva, amor. Me muero. Oh, adelante entonces con las imáxenes. Ahí está. Oh. Me está opacando. Mordiendo la manzana del deseo, señores y señoras, llega a vacilar. Dios mío, es increíble cómo crecen las niñas. Su serrucho de Melisa Loza, señores y señoras. ¿Cómo te atreves? Chimbote tiembla. Oh. Está rodeada. Fuera. Si te gusta la nueva modelo, escríbenos a trevedobles, purocharango.com. Ella es Alessandra Ciñano. Que venga, por favor. Alessandrita, el día que Carlitos, Katia y yo te vimos la primera vez en el set, viniste para una acción, para una activación, dijimos, esta chica tiene talento y calidad. Y aquí está con nosotros.